Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 10 y 50 minutos de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6543 de Superastro Luna para este martes 18 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, su número es 2, 7, 4, 2 y el signo es escorpión. Verifiquemos ganadores, Superastro Luna, 2, 7, 4, 2, escorpión, 27, 42, el signo es escorpión. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.